¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a este video, mi nombre es Lupita Ríos. Mi anhelita y Dalí. Y el día de hoy les tenemos un unboxing, vamos a estar abriendo esta caja que les mandaron a ellos, así que una caja muy grande. Vamos a ver qué es. Cortar. Vamos a estar sacando todo y se lo van a estar midiendo para que puedan ver. Creo que hay ropa para los dos, pero como siempre hay más cosas para ahí. A ver. Estas cachuchas son mis favoritas. Por si no sabían, Fashion Nova tiene una sección que es Fashion Nova Kids donde tienen un montón de ropa para niños y niñas. Súper bonita, así que vamos a ver. Si oyen mi voz rara es porque me duele la garganta. Danielito, ¿la encuentras nada para ti? Sí. ¿No? Te me hace que esto es para ti. Esa también es para ti. Le encargué a Dailene. Esa vez, me gusta. ¿Te gusta? Sí, es una camisa de oso. Es una camisa de oso. Sí, que costa mucho en enero. Ay, qué bonito. ¿Sí te quedó bien? ¿Está soft? ¿Sí? Este es de Danielito. Miren, a Dailene le encargué esta chanclita. Estos chanclitos, Dailene. ¡Mira! ¡Ripsters! Sus chanclas son talla número 13 y tienen más chiquitas y más grandes también, si gustan chiquitas. Están bien bonitos, estilos bien padres. A Danielito le encargué un montón de camisitas, como de este... ¡Era izquierda! Ajá. Vuelta. Sí o no. ¿Ese es un set, Dailene? Sí. ¿Cómo es? ¡Esta es mía! No. ¿Dónde? ¿Cómo es? Es una camisa. ¡Oh, es así! Mira la ropa que tiene un agujero en el frente. Siempre tengo como ropa, pero no tiene un agujero en el frente. Ajá. Está bonito, anda. Este tiene un agujero en el frente. ¡Camisa! Sí, viene con una blusita bonita. ¿Ese es tuyo, Danielito? ¡Ah! ¡Ah! A Dailene le estuve ordenando talla 8 y a Danielito talla 5. ¡Mam! Sí. Esto es de la camisa usando un pantalón. ¿Ese es mío? Un pantalón. Este es para si así cuando tú te tomas fotos. Un pantalón. Sí. No, está mucho. No, creo que es para Dailene. ¿Ese es mío? Miren, es un biker short para Dailene. Con su... Esta es la camisa que abrió Danielito. Siempre la vi, mira Dailene. Mira Dailene. ¿Qué es esto? ¡Este es para el frío! No, porque ya casi va a hacer Christmas. ¿Estás grabando Christmas? Es un suéter. Es un suéter. Es un suéter. Es que como el día de hoy está fresco, traemos suéter. Mira, Dailene, la otra vez le ordené uno de estos. Era blanco y tenía un craft top para lo perdí. Y ahora tengo otro que es brown. Y le encantó, ¿verdad? Sí, y ahora tengo otro. Me gusta mucho, pero siempre cuando mi mami me compra estos pantalones, me quedan un poquito grandes. Un poquito, ajá. Pero están bien cómodos, ¿verdad? Sí. Ajá. Para cuando sea crisis. Ay, qué... La camisa con Barbie. No es muy grande, pero me la metí. Mi gente estaba aquí en la camisa. No, pero está bien. Está muy cómoda la camisa y las chicas. Pero me queda un poquito... Un poquito grande. Un poquito grande. Mira, esta es tuya también, listo. Esta es una playera para... Creo que es para Dailene. Es talla 8. Y ese es otro, apenas la abriste. Una playera para Danielito. Miren, qué bonito vestido. A ver, creo que nunca le había ordenado chores o mezclilla. Sí, mezclilla sí, pero chores de mezclilla no, ¿verdad? ¿A qué? A ti. Sí, yo tengo una. No, pero de Fashion Nova Kids, no. Vamos a ver qué tal. A ver cómo le queda. Una pastura. Está. Está bonito. A la escuela. Cuando tenga como días que me puedo poner lo que quiera. Ajá. ¿Dale la vuelta? Sí. Ajá. La camisa está más mejor, pero... Ajá. A ver los hombros. Se me hace que los hombros pueden ir así. Sí, 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 sí. Me lo voy a llevar a mi chica. Ajá. Miren, qué bonito. Ya me metí a Adelina en todas estas. A Danielito también. Mira, estos dos son iguales, Dailin. Se ven comfy. Ya. ¿Por qué sí están comfy? A ver. Es un chore. Es un chore. Ahorita te lo mire para que vean cómo te queda. Mato, ¿esto es mío? Ajá. Es una panza. Ajá. Es una panza para Danielito. Y luego viene como con un craft top. Eso. Este es para Danielito. Este traje es igual al que Dailin nos enseñó ahorita. A ver. ¿Qué número dice? Si dice 8 es de Dailin. Si dice 5 es de Danielito. ¿Qué pasó? Estoy en enfocada que estoy sacando la loenga así. ¿Sí? Ajá. Les voy a ayudar. Con otro craft top. Es así. Te lo puedes subir más si quieres, ¿verdad? Ajá. Sí. Ajá. Me gusta. No va con las medias pero ella quiere traer las medias. Yo no tengo los zapatos. Mira, este vestido está soft. Papo, está. ¿Dailin? Me gusta. Me gusta. Sí. A ver, Danielito está pegando. Esos son unos. Esos van a ser los... Ya quítatelos de Dailin. Siempre los va a traer puestos de seguro. Se ven cómodos. Papi, ¿cómo estás? Me gusta mucho. Está muy soft. Está soft, ¿verdad? Me quiero llevar la buchita. Sí. A mí. Siempre. Le ordené un pantalón pero se me hace que está grande. Es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. No creo que sea grande. Es por mi pelo. Sí, ¿verdad? ¿Está bonito? Sí, me lo quiero llevar a buchita. Ajá. Pensaba que no me iba a gustar por algo. Sí. Se te ve bien bonito. A ver, Danielito tiene un pantalón. ¿Ahorita te lo mides? Un pantalón. Sí. Un pantalón. Y luego le agarré unos chores porque le gustan mucho los chores a él. A mí también un chores. Y viene con como su camisita. Oh, yeah. Camisita. Camisita. Suéter de Danielito. Mami, mamá. A ver. Oh, este me gusta. Me gusta cuando tienen aquí para ajustárselo. I'm a Barbie girl. Oh, oh. Ya se acabó. Y nada más queda una cosa. Eso es mío. Lo voy a abrir. Vamos a ver qué tal. No, sí. Dice que talla 8. Eso no me queda. Pero, ¿sabes? Sí. Unas prendas que son como... También tienen stickers. A ver. Unas prendas como este que es talla 8. Puede ser como un MS. Como esta me queda a mí. No sé si vieron que traía el otro día una camisa en un top. Una camisa amarilla. Era de Dailin supuestamente, pero yo me la puse. No, 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 no. Pero se me queda muy bonita. No, no, no. Y miren. Dailin es delgadita y es petite y le ordeno talla 8. Y Danielito también es chiquito y tiene 4 años y le ordeno talla 5. O sea, son delgaditos pero están larguitos. Y creo que les he atinado más a las tallas que antes. Así que muy bien por mí. Dejen. Vemos cómo les quedan las prendas. Así que chequen el link en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Digan bye. 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 Chico va a hacer algo. Miren. ¿Magia? Bye. 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 Bye.